Estamos en Tacos Danis y esto es Venme aquí ¿Sí te pidieron 100 tacos? ¿En serio? Wow ¿Pero con la promoción o sin promoción? Con promoción y sin promoción ¿En cuánto está la promoción ahorita? Adobadas 5x45, asadas 5x55 y carnaza O sea, es como ahorita estás dando, esto vale 5x45 pesos Así es Ok Danis, tacos 5x45, tacos de orden asada y de orden de aldilla ¿Aldilla qué es? Me agarré Ok Tacos tortas ¿Y esto así que dice de chamorro qué es? El chamorro ¿El chamorro pero lo vendes también ahorita? El tacos Vamos a grabarla ya también, todas parejas, todas parejas Pero lo prepara rico, que se le antoje a la gente, que vea el video ¿De a qué horas a qué horas están aquí? A partir de las 6 y media ¿De 6 y media a qué horas? Hasta... ¿A que se acabe? A que se termine Si no acabas y son las 3 de la mañana aquí te quedas Aquí no Aquí no Me ha gustado que también aparte de que tienes tacos, tortas, tienes también este, guaraches, por ahí me dijeron Sí, por ahí Las ringas, quesadillas y guaraches Para la gente que es un poquito de México y saben de los guaraches, aquí pueden encontrar guaraches Y me acaba de dar una sorpresa que también tiene lo que es tacos de chamorro Así es, ahorita le voy a preparar uno Me va a preparar uno, a ver si es cierto, vamos a ver tacos de chamorro ¡Ah, qué rico! Vean nomás Los bijolitos que nunca deben de faltar Las salsas Y... Tacos Dani, reponen, tacos Dani 5x45, orden adobada, chorizo ¿Y qué más chula? Y aparte, vean, vean nomás No puedo creerlo, pero es... ¿Tortilla a mano manejas? También También tortilla a mano Sí Entonces, se le acabó, vámonos con tortilla a mano Aquí no... Nadie se va sin comer No se van sin comer Ok, aquí en tacos Dani Es la colonia Puerta Hierro A ver, vamos a ver los clientes, vamos a invitar A ver, clientes, clientes, saluden clientes ¿Les gusta mucho el lugar? ¿Sí? Sí Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno que vienen y disfrutan ¿Cada fin de semana o diario? Diario Chula Carne adobada Carne adobada Ay, mira qué rico Ya se le quitó de la sola Saluda para que vean que tienes buena sonrisa Mira qué bonita sonrisa esta mujer Aquí la encuentran en tacos Dani Van a llegar un chingo de gente, ni modo Pues aquí estamos en tacos Dani Que realmente Pues tienen asada, aldilla, adobada, chorizo, gringas, quesadillas, huaraches Acabo de ver que también tienen tacos de chamorro Entonces, qué más esperan para la gente Dense una vuelta aquí Está como, como a dos, sí un poquito más como a tres, cuatro cuadras de niños, de niños héroes En la puerta de hierro Pero realmente aquí van a encontrar Donde puedes sentarte a gusto Con un clima bonito Y con gente muy agradable Para las zonas que vengan a visitarnos por aquí Y aparte paquetes ricos Realmente muy, muy económicos, eh Gracias 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 Ya nomás, qué rico Gracias Vamos, hija Que le vaya bien ¡Saludos! Ay, qué rico Ahí está el toriado Gracias, hija Ahí está Nomás, qué rico Saludosísimo Una salsita deliciosa Juegues Con eso ya matándose a todos Ay Qué rico A ver el chamorro Ahí voy, estoy grabando el chamorro Este es un chamorro, miren, nomás, qué rico Y ya nomás Ay, no juegues Qué rico Para que vean que hay chamorro en tacos Nunca lo había visto Esto es así como Como estreno Así es Estreno Y ya nomás, si se infla hasta las tortillitas Ay, no juegues Qué rico Este está, cuiden, a quince pesos A quince pesos A quince pesos, sí, y ya nomás, qué rico Es muy nerviosa Jajaja ¿Ese es tuyo? No 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 Pero es como especial para el chamorro, ¿verdad? Sí 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 Mira nomás, qué rico Aquí está De arroz y jamaica Ah, ok, de la clásica de arroz y de jamaica, qué rico Y si queremos una coquita o algo así también También Peci, coca Ok, qué bueno, mira, pues ya saben Tacos Dani los espera ¿Eh? ¿Eh? Ahí está la coquera, aquí está la coquera, para que vean que si hay coca, ¿verdad? Son para aquí, son para aquí Estamos en... Tacos Dani Y esto es... Ven aquí Esa es la famosa torta De chamorro ¿Cuánto vale? De chamorro ¿Cuánto vale esta torta? Esa, cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Pero si yo la quiero de otro, si me la puedes dar, ¿verdad? De adobada, asada, de carnaza, de chorizo, mixta Ok, que genial Campechana Pues después de... ¿Si salgo? Sí Después de todo este día me encuentro aquí en Tacos Dani No se ve la torta Y, ¿qué creen? Me acaban de dar esta rica torta Ay, nomás Nos gustan, buenas noches Es... Aparte es... Una torta riquísima Que es de... ¿Qué me la diste? ¿Eh? Chamorro ¡Chamorro! Vengan aquí Tacos Dani Los esperamos Buenas noches Provecho ¡Meme cartelón! ¡Meme aquí! ¡Meme aquí! ¡Meme aquí! ¡Meme aquí! ¡Meme aquí! ¡5, 4! ¡Meme aquí! ¡Meme aquí! ¡Meme aquí! ¡Meme aquí!